el sueño más grande es el medallista olímpico gracias a dios soy olímpico mundial y tres veces de europa es la satisfacción más grande que puede tener un atleta y gracias a dios tengo el don de tener las medallas top de que pueda tener y aspirar un atleta sobre gloria sport arena para mí he viajado prácticamente el mundo entero haciendo training camp tenerife españa portugal pero el top de toda mi vida ha sido aquí en gloria y estoy beneficiado de venir cada año siempre que voy entre mitad de temporada pensando en cómo llegar a gloria y terminar mi preparación para comenzar las competiciones aquí es lo mejor de toda europa espero que ver o repetir o iniciar alguien en una carrera deportiva que tenga la edad que yo tengo y haga un reto como como yo de ser valiente y ser el mayor de todo lo que hay ahora mismo que le dimos y enfrentar ahora a estos pequeños guerreros y yo me viene me gusta ese reto que tengo